El Balcón del Jazz con Jorge Carbó Bienvenidos y muy buenas tardes a esta nueva edición del Balcón del Jazz desde Radio Prigo, desde el corazón de la subbética. Mi nombre es Jorge Carbó y espero pasemos un buen rato, una hora placentera de buen jazz. Como en programas anteriores, compartiremos ahora en esta primera parte lo que son proyectos y trabajos recientes de los últimos años de artistas andaluces y nacionales también. Old Sister es un grupo de swing clásico que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. La banda tiene su origen en Sevilla en el año 2008, con una formación inicial compuesta por un trío de voces que forman Paula Padilla, Elena Amado y Marcos Padilla, junto con Matías Comino a la guitarra. Posteriormente se incorpora el contrabajista Camilo Goso y el batería Pablo Cabra, aportando la base rítmica de una música muy animada y propiciada para el baile. De Old Sister vamos a escuchar una pieza titulada Nobody Cares, grabada en el año pasado 2020. Quiet, calm, gentle, take it easy, stop, think, take a deep breath, take your time, nobody cares. Soft, cool, slow, sentimental, not dumb Intellectual, squeeze your brain, nobody cares Everything seems to be so urgent, so we'll just out of it Let's sit and hear the music like this to me So really taste it, my dear Read, learn, share, raise your own tree Talk, have a conversation, say hello, nobody cares guitar solo guitar solo Nobody cares But letting heart speak first Haste is a vain So guide off the train Mm-hmm Lamping, 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 Lamping Afficio turned on hu Good Morning Seguimos a continuación con una banda magnífica de Huelva, los Chocos Hot Seven, una banda de calle, que interpreta el jazz más tradicional, incluso previo al swing de Nueva Orleans. Está liderada por Israel Lino al trombón, Mario Posada al banjo, Nacho Botonero a los vientos, entre otros músicos, y es una magnífica oportunidad y festiva para celebrar el jazz e incluso bailar con su música. ¡Suscríbete al canal! 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 Y terminamos este apartado de proyectos y de trabajos de los últimos años cercanos de producción nacional con la grabación Vision Tales del vibrafonista Arturo Serra en colaboración con el contrabajista Javier Delgado el guitarrista gallego Álvaro Vieito el pianista Juan Galeardo y el baterista danés Martin Andersen en esta ocasión bajo el sello Rizoma Records del campo de Gibraltar en el programa anterior dedicamos algunas grabaciones al otro sello andaluz radicado en Andalucía Blue Asteroid Records de Jorge Moreno tanto de un sello como de otro iremos aportando diferentes trabajos a lo largo de estos programas y para esta ocasión y dejando atrás un poco la línea más tradicional de los Choco Hot 7, de los Old Sisters y habiendo pasado por un concepto un poco más contemporáneo como es el trío de Conchi Lorente avanzamos con este proyecto más vanguardista de Arturo y de Javier Delgado como digo titulado Vision Tales la clara de la tekrar de la primera época que mi desegra�buja ¡Gracias! 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 Un saludo a todos los amigos del programa El Balcón del Jazz. Soy Francisco Blanco, latino, dirijo el colectivo de músicos Sedas Jazz y animo a todos a que sigáis esta aventura y que compartáis y que el jazz cada día llegue a más gente y que seamos muchos más los que lo amamos. Un abrazo muy grande a todos. En cuanto al apartado de actualidad, seguimos con un mes de noviembre repleto, plagado de múltiples eventos y actividades. La verdad que no se puede dar abasto con tantas ofertas, es una alegría. Por el Teatro Cervantes de Málaga ha pasado lo que es la programación alternativa. En la provincia de Sevilla también podemos encontrar un circuito de jazz en la provincia. como digo, por ahí pasarán Abdu Salim, Arturo Serra, Chocos Rock Seven, José Carratrio, Carlos Bermúdez Sestet y Osiste. Tampoco queríamos dejar atrás y mencionar lo que es la iniciativa privada, las diferentes programaciones de espacios y locales privados, además de lo que es la programación institucional o pública. En este punto concreto, recordad la fantástica programación que en noviembre nos presenta un local histórico de la provincia de Málaga, situado en Torremolinos, como es el Clarence Club. Durante noviembre han ido e irán pasando diferentes artistas por allí. Ya estuvieron Chapi Pineda Trío, Sebastian James, Ayan Session todos los jueves. También estuvo Javier Denis Tribut Cuartes, Skoops. Y un homenaje el viernes 19 al compositor francés Michel Legrand por Cibuiki. También estarán el 20 de noviembre sábado Hernán López Nusa. El 24 de noviembre Gonzalo Rubalcaba, fantástico pianista. Y el 25 de noviembre nuevamente James Session. Cierra esta programación del mes de noviembre el Clarence Club, con el día 26 de noviembre un doble pase de Luis Nat Cuartes, y el 27 de noviembre también doble pase de Javier Colina más Pepe Rivera. Música 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 El Balcón del Jazz, con Jorge Carbó. Música 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 Después de escuchar estas dos piezas del guitarrista tristemente fallecido, este pasado 1 de noviembre, Pat Martino, vamos a pasar por contraste a un guitarrista completamente diferente. Don Niño Horta, el Procedero de Brasil, el Procedero de Brasil, de la región de Minas Gerais, de Belo Horizonte, estuvo históricamente integrado en un movimiento cultural y musical muy importante, como fue el Club de Esquinas, de donde salieron Milton Nachimento, los Borges y otra serie de artistas. Él no se prodiga últimamente demasiado, no tiene proyectos grabados recientemente, pero de él vamos a escuchar dos piezas, un poco antiguas, pero muy interesantes, del año 92, una colaboración con el pianista de jazz, Kenny Barron, titulada Sambao, y de 2008, grabado en el Racing Jazz Star Foundation, de Beverly Hills, California, acompañado de Tony Lelis a las voces, de Lori Bell a la flauta, de Enrique Pantoja a los teclados, de David Enos a lo bajo, y de Enzo Todesco a la batería y percusiones, vamos a escuchar la pieza titulada Mountain Flight. Música 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 Bueno, esto ha sido todo de momento, esperamos que hayáis pasado un buen rato de música de jazz, recordaros también que en periodo de Córdoba, el próximo fin de semana, 10 de diciembre, vuelve a haber una jam session en la hostaría de Rafi, y esta vez, y esta vez la Asociación Jazz PC, y esta vez la Asociación Jazz PC, invita al guitarrista Manolo Pereira, a los vientos estará Nacho Botonero, así que nos espera una fantástica noche de jazz, como digo el próximo viernes 10 de diciembre, a las siguientes semanas, el 17, actúa la Gran Trompetada, formación liderada por Paul Omedes en Salón Adarbe a partir de las 10 de la noche, y como digo esto fue todo, Mi nombre es Jorge Carbó, estamos en el balcón del jazz A los controles Manolo Osuna Hasta la semana que viene